¿Cuál es mi cámara? No, no, pará, muy buenas noches, bienvenido, me agarraron y estábamos hablando acá con el invitado. Bueno, vamos a recibir, ponte el aplauso para el zorro vareiro, señores. Corrito, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Ubito, querido. Muy contento. Contento. Y qué lujo el señor aquí, que le tengamos al señor. Un gran amigo. Sí. Un gran amigo tuyo, o no. Conocido casual en realidad, es compañero de equipo. Pero bueno, va más ahí, capaz que sea... Sí, lo tomo como un amigo, muy buena gente, Maxi Yancu. Uno de los jugadores más, ¿cómo te puedo llamar? Alegre. A veces entrenamos temprano y a veces cuesta, ¿no? Levantarte y a las 7 de la mañana estar con esa energía. Y acá era, dale. Bueno, el otro que era así, Dieguito Barreto. Todos los días hinchando los huevos. No, vamos a pasar hablando ahora de eso, Maxi. La verdad, Diego también es excelente, pero aquel grupo donde estuvimos, muy buenas personas. Muy lindo para tener en el grupo porque tiraban para adelante. Bueno, Sorrito, ¿qué viniste? ¿De Itahua? ¿De Itahua? ¿Cómo es? ¿Itahua o Itahua? Itahua. Itahua. Uf. Itahua. Porque muchas personas escriben Itahua. ¿Y qué viniste? ¿En bici? Porque ya te tardes. Maxi, Maxi, ¿qué querés? ¿Sábado a la noche? Tranquilito ahí, Maxi. No, 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 me llegué rápido. ¿Salís ahora o te vas a casa? No, en casa, directo. Me conocés, Maxi, con la familia. Después, tranquilo, es lo que me gusta, la tranquilidad, la paz. Al igual que Maxi. Igual, igual. Igualito. Sorrito, bueno, un gusto que estés acá, la verdad, de verdad. Soy una de las grandes personas que yo conocí en el fútbol, esto lo digo en serio. Y yo, la verdad, te quiero hacer sentir cómodo. Quiero que la pases bien. El gore se querraste en la final, solo. ¿Qué pasó? No, Maxi, bueno. ¿Terminó el programa o no? O apenas estamos empezando. Ah, bueno, bueno, dale, continúa, Maxi, después. Lapidario de entrada. No, de entrada como Mansur y Herminio y Chano Cándida, la línea de tres de 2013. De entrada con los tapones para... No, bueno, fuera de falta, la verdad. No, no, no. Uno siempre tiene... Pero, no, no, en serio, te quería preguntar, ¿la gente se acuerda de eso todavía? ¿Te lo vas a acordar? Sí, 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 mucha gente se acuerda. Es como en el fútbol, es algo normal, digamos. Es un shopping, viste dentro, sale, no pasa nada. No, pero tranquilo. Hacés muchas cosas buenas, después una mala y por ahí queda un poco en la memoria eso. Pero bueno, eso es así. Más para los delanteros, ¿no? No, no, no solamente delanteros, también los arqueros, un defensor que la pifió ahí en un partido decisivo. No, es para todos, por ahí. La memoria siempre va en lo último, en lo que hizo en lo último. Pero quedate tranquilo que el tanque Ferreira te salvó. No, 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 no es salvó, bueno. Yo en eso, vamos a ir, en eso vamos a hablar, no vamos a extender. Siempre le digo a mis amigos, a mi hermano, a los que hablamos de fútbol, no es consuelo. Pero muchos se olvidan de todos los goles que convertimos para llegar a aquella final. Mira, no sé si vamos a empezar este tema. Aquel grupo estuvo, el mejor grupo, si no me equivoco, el mejor grupo que me tocó en mi carrera. Aquel 2003, aquella final. Cuando recién empezamos, nos daban un peso por ese equipo. Estábamos mal, institucionalmente la Olimpia estaba mal, pero teníamos un grupo importante, un grupo muy bueno. Pero Zorro, decime eso. La verdad que sí, queríamos tocar un poquito lo de la final, porque no siempre se llega a una final. Y lo estuvieron muy cerquita. Y casualmente, como vos decías, Olimpia no estaba pasando un momento muy bien, que digamos, desde lo económico, desde lo interno. ¿Cómo hace un grupo para llevar adelante una situación así y llegar a una final? Vamos a pasar hablando horas y horas, si es que hablamos de aquel grupo. ¿Cómo venía el equipo? ¿Cómo llegamos? Olimpia, la verdad que en ese momento estaba mal. Económicamente, institucionalmente, la infraestructura, creo que te llegó a tocar mal, si creo que viviste. La verdad que estaba mal el equipo. Pero el equipo se fortaleció, hubo un grupo impresionante, grupo humano. Pero viste que siempre, Zorro, cuando dicen los jugadores, ahí estamos viendo, le dije que no pasen esta imagen, porque... Sí, esta es. Esta es. Esta contra Olimpia. No, pues seguí a mí, me imagino que pasen todos los goles que hicimos ahora. La cara de Juan, la cara de Juan. En aquel relato del club. Mirá, 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 mirá. No podía creer. Freddy, Freddy. Pero bueno, son situaciones que pasan. Te aplicó eso, ¿no? Y lo que estábamos diciendo, Freddy, es cómo... Porque viste que a veces dicen, el jugador remercenario, que si no le pagás no funciona, que no juega... Y esto es un claro ejemplo de que el equipo, el club no estaba bien y ustedes llegaron a final. Por eso me gusta dar eso como ejemplo, que es... No es que porque no te pagan, el jugador no juega 100%. No, totalmente. Cuando entra en la cancha uno se olvida, se olvida todo de lo económico, se olvida... Si yo no me llevo bien contigo, nosotros capaz fuera de la cancha ni nos hablamos. Y ocurrió en muchísimos equipos. Seguro que, Marcio, que recorriste muchos años, estuviste en equipo. Hay veces que en un grupo tenés compañeros que por ahí a uno no te cae, otro te cae bien. Yo a uno te saludo todo el día, pero en la cancha eso pasa. Somos hermanos, un equipo. Eso suele pasar. Fue así. Era un grupo, era una familia prácticamente. Había compañeros que no ganaban nada prácticamente cuatro meses atrás. No teníamos agua caliente en invierno. No teníamos comodidades. Nuestro gimnasio era una carpa que armamos ahí. Los aparatos se caían a pedazos. Un grupo magnífico, genial, impresionante. Y en su momento, si no me equivoco, el expresidente de la Olimpia, Marco Trovato, lo había dicho públicamente. Que gracias a aquel plantel, gracias a esa Copa Libertadores que tuvimos, el Olimpia, no fue a la quiebra por todo lo que ingresó en tema de recaudaciones, en tema de por pasar de fases. Y bueno, y la gente, impresionante. La gente llenaba. En principio, en la fase de grupo no iba gente. Tienen que ver, hasta la fase de grupo, hasta el último partido, el defensor es mitad de estadio. A veces no iba ni mitad, ni pedo se llenaba. Y a partir de octavo, como que la gente iba creyendo, porque en principio nadie creía en ese equipo. Y en octavo de final, ahí empezó la gente a entusiasmarse, empezó a creer que sí podíamos. Y ahí la gente volvía impresionante. Impresionante. Pero en esa final, si es bueno recordar eso, pasó algo insólito, en el sentido de que vieron todo, toda la República del Paraguay pudo ver el partido. Porque la transmisión fue abierta en un canal local. Que nunca había pasado. Nunca había pasado. Llegó Olimpia a la final y realmente es algo que me parece que marcó un ante un después, me parece, en la televisión paraguaya, que hayan transmitido una final internacional con la Copa. La gente en el aeropuerto cuando lo iban a buscar. Una locura, una locura fea. No tenemos imaginales de la llegada del equipo, cuando despidieron del aeropuerto. Y la verdad, a ver, hoy lo vemos a Olimpia pasando esta situación. No, lo que te quiero preguntar antes de meterlo en el presente de Olimpia, ¿por qué hoy le cuesta tanto a los equipos paraguayos cuando van a una Libertadores? Siendo que en el 2013 estuvieron tan cerca que si no fuera por esos detalles que tiene el fútbol, hoy Olimpia hubiera sido campeón, ante un gigante que ya estaba Ronaldinho, Tardelli, Cuca, que nuevamente es el entrenador del Atlético Mineiro. Y hoy nos cuenta tanto a nivel internacional. La verdad que sí. Bueno, una vez más te voy a decir, Maisy, que los grupos hacen grandes equipos. Y aquel grupo fue maravilloso. Igualmente, en el 2014, un año después, fui a encontrar un grupo maravilloso nacional. Y quién iba a pensar que nacional, con el respeto, con todo el respeto que se merece del club nacional que haya llegado a una final de Copa Libertadores. Y aquel Olimpia tenía eso. Había una unidad impresionante donde estirábamos todos juntos. Y desde la gente que apoyaba, era algo maravilloso, algo magnífico. ¿Y qué sentiste? Jugaste una final 2013 y 2014 otra vez. ¿Te pusiste a pensar eso? Che, el año pasado nomás. Tuvo una final. Después te fuiste a Nacional, obviamente. Pero, ¿pensaste? Y a medida que pasan los años, uno le da valor a eso. Porque hoy en día vemos, como está diciendo Maxi, los equipos paraguayos, le cuesta mucho llegar a instancias finales. Es porque capaz que el fútbol brasilero, no podemos compararnos también con Brasil. De todas las figuras que traen ahora los equipos brasileños, pero bueno, como dijo Maxi, aquel 2013 estaban Ronaldinho, estaba yo, estaba Berna. Tenía un equipazo, el Mineiro, y de muchos equipos así. Pero hoy en día, Brasil, pienso que es un poco difícil competir contra ellos. Impresionante. Y te quería preguntar, ¿cuánto influyó lo de Ever Almeida? Siendo el director técnico de aquella época, siendo el ícono que representa. Hay gente que en determinados lugares tienen un brillo extra, ¿no? Almeida parece ser el caso que ha conquistado a las Libertadores. Como jugador, como entrenador ha llegado a la final. No sé si la conquistó como entrenador, creo que no. No, no. Iba a ser la primera vez. Iba a ser la primera vez, porque fue Cubilla, creo, el que había. Cubilla, sí, sí. Cubilla y Pumpido. Pumpido y Cubilla. Pero, ¿cómo era el entrenamiento de él? ¿Qué nos podés contar de eso? No, bueno, la verdad, los que le conocen al profe Almeida saben lo estricto que es. Saben que pone mano dura, saben que es muy estricto. Capaz a muchos dirán que es del viejazo. Algunos dirán que hoy en día quiere mucho. Toque, toque, toque. Como aquel equipo que nosotros jugamos con el Chiqui, también aquella finalísima, la cuarenta que ganamos a Cerro, que el piqui, piqui, el toque, toque. Lo del profe Almeida es algo diferente. Te transmite eso, esa mística, como él ganó Copa Libertadores, como se sentía grande, como él es un ícono del club Olimpia, alguien que ganó Copa Libertadores y que estuvo a un paso de ganar como técnico también. Una estatua lo iban a poner Almeida si es que ganaba como director técnico. Pero bueno, era así, jugaba frontal, nada de juego bonito, nada de juego bonito, hacía tres, cuatro, cinco, seis toques ahí. Estilo paraguayo. Para allá, estilo paraguayo. Y nos dio, nos dio resultado. Yo creo que igualmente necesita la estatua de Almeida, tiene que estar, porque es un, más allá de que haya ganado o no, ya la ganó como jugador y es un gran referente de lo que es Olimpia. Sí. Y a mí me parece que debería tener la estatua correspondiente. Yo quería acotar algo también, lo de Olimpia fue especial, pues en ese sentido ya conté, pero lo de Nacional también fue muy especial. Primero porque primera vez en una final de Libertadores y lo otro, Freddy, estadio lleno de defensores, pero no todos eran hinchas de Nacional. Había hinchas de Olimpia, hinchas de Cerro, de Luqueño, o sea, se mezclaron todos. O sea, todo un pueblo apoyó, todo el país. Sí, es así, es así. La verdad que me imagino que 50% habrán sido nacionalófilos o un poco menos, pero el fútbol en sí que un equipo haya llegado que no fuese Olimpia, porque Olimpia hasta ese momento era el único equipo que había llegado a siete finales de Copa Libertadores y luego le toca Nacional, era algo único para nuestro país y bueno, muchísima gente fue. A mí me costa eso porque fueron muchos amigos míos, fueron aquel partido de la final, amigos cerristas, amigos olimpistas, amigos que eran de libertad y fueron al estadio. Como teníamos prioridad, nos daban entrada también a nosotros, muchas entradas, ponían buses gratis del interior de Itaguá si es que la gente se volcó y ahora era algo magnífico, algo maravilloso que estuvimos a un paso también. Aquí no tuvimos un buen partido jugando local con Nacional acá, pero allá hicimos un gran partido y bueno, perdimos 1 a 0 allá y acá empatamos 1 a 1. ¿Qué gol de Nacional? ¿Acá lo hizo Julio? A los 93 minutos del segundo tiempo, Julio Santa Cruz. Y allá una mano... Allá hacía un penal, una mano de Erlio Uruguay y lo meto Ortigosa, 1 a 0, pero antes de eso tuvimos dos, tres claras de gol nosotros en el primer tiempo. Estábamos jugando muy bien. Zorro, viniste de Cerro. Primero quiero que nos comente un poquito, damos vuelta a la página, vamos a hablar un poquito de Cerro. Yo creo que Freddy pasa algo muy particular porque te quieren los de Olimpia y te quieren los de Cerro. O sea, tenés un perfil que nunca... Vendés humo, pero internamente para los que te conocemos. pero para afuera. Perdón, ¿así era la concentración él? No, peor, pero mira, te voy a decir algo y mira acá al aire, cuando recién llegó, calladito, calladito, parecía como esos perros con la cola ahí entre las patas, así, pero después dos semanas agarró confianza y se transformó. Es como si fuera la máscara, le pone esa máscara y se transforma. Por ahí me llegó rumores que acá fue lo mismo, que acá llegó, está calladito y mira ahora cómo está. No, no, siempre soy calladito, Adrián te lo pueden decir los chicos, Hugo. Con decirte que estuvo Vladimir Marí y lo trató de gila al aire. No, 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 hasta ese punto no, mirá que es el primo el mejor, eh. ¿Te acordás la anécdota esa de Recanate? Cuéntale, cuéntale cómo fue. Cada anécdota también, güey, con Maggi. ¿Cómo fue? ¿Una vez? ¿Por qué fue Maggi? Yo no estaba, ese día yo no estaba y Recanate iba, no sé, juntó todo el plantel y no estaba ni yo ni Martín. Sí, Martín tampoco. Bueno, y ahí había cierta rivalidad con Marcelo porque no sé por qué a nosotros como que éramos líderes negativos, líderes negativos no decías. ¿Te acordás? Y él nos reúne a todos ¿cómo fue? ¿Te acordás? Aparte, íbamos a entrenar, siempre entrenábamos en la villa y ese día íbamos a entrenar en para uno, práctica de fútbol y con charla antes de la práctica de Recanate y supuestamente, no sé qué pasó ahí, supuestamente acá el amigo y Martín fueron para la villa y no llegaron a hora para entrenar en para uno. No nos equivocamos. Se equivocaron en lugar de entrenamiento, se cambió sobre la hora, sobre la hora, siempre era allá en la villa y ahí fue para uno y Marcelo Recanate es un loco lindo, impresionante, yo tengo mucho que agradecerle a Recanate, gracias. Conta la anécdota, deja la voluntad. Gracias a él, vine a la Olimpia, la verdad que gracias a Marcelo. Ahora vamos a contar cuando viniste a la Olimpia porque creo que Ale prepare la conferencia de prensa. Porque le hizo un poema a aquel entonces. No, la conferencia de prensa fue tremenda, pero contá. Y Frey, esa imagen y Frey. No, no, ya la vamos a repasar. Así de serio. ¿Qué pasó esa tarde? ¿Qué dijo Marcelo? Y esa tarde, después pregunta, ¿están todos? ¿Dónde está Maxi? No lo veo. Sabía, ya lo habían dicho que Maxi y Martín iban a llegar tarde. ¿Se transformó? ¿Dónde está Maxi? Díganle qué se cree este para no llegar a la práctica. Díganle que es el primo, no es Messi y elé, que no se equivoque, es el primo. No, no, muchachos, ahí mirá, está callado. No, no, no. Y a Martín le dijo... Y a Martín, a Martín, bueno, seguro Martín sí es que sabe que todo va con onda, todo eso, dice. ¿Y el arquero qué se cree? ¿Qué? ¿Piensa que es... ¿Bufón? No, es Martín Silva, su plantón en su selección, dice. Es Martín, no es Bufón, dice. ¿Qué se cree para no llegar a la práctica? No, no, Marcelo, un loco lindo. Y a su estilo, a su voz cheta. Sí, sí, sí. Pues lo había dicho porque sabía que no estaba en él. Sabía que no estaba ahí. No, cuando estábamos cara a cara era bueno. Cuando estás de frente con él, es bueno. Sorro, el otro día estuvo acá Pablo y pasó similar a tu situación porque vos estabas en Cerro y te llama Marcelo para contratarte. Fue así, ¿verdad? Sí, fue así. Estuve mirando por ahí la nota que le hiciste a Pablo también y fue algo muy similar. Yo estuve en Cerro el 2011 y bueno... ¿Vos sos cerrista de corazón? Yo soy itagüeño de corazón. Bueno, antes me dijiste el 12 de octubre. Antes me dijiste el 12 de octubre que el equipo de mi ciudad que me dio nacer donde debuté en primera. ¿Cómo sale, chuliano? ¿Te das cuenta? El globo itagüeño. ¿No tenés para decir si sos olimpista o cerrista? Sí, es itagüeño, dosista. Un jugador profesional ya no tiene equipo, Maxi. No, eso estamos de acuerdo. Cuando estuve el 12 de octubre, 12 de octubre... Cuando estuve en Libertad, mi corazón humarelo, nacional, mi corazón... tenemos una historia, pará, pará porque tenemos de todo. Mi debut profesional fue con pareja de él en Libertad. ¿En Libertad? En Libertad, yo debutó, claro, y él ya era grande, ya era jugador de experiencia. Yo era un pibe, tenía 20 años y el zorro tenía ya, no sé, 40. Mejor a el zorrito que jugamos juntos en... Sí, bueno, pero pará, no nos vayamos. Te llama Recanate para contratarte en Olimpia, ¿cómo fue? Mientras vos estabas en Cerro. Sí, fue así, 2011 yo estuve en Cerro, terminó, ahí no pudieron comprar el pase mío porque pertenecía a Tecos de México. De México. Entonces tuve que regresar, no tenían, querían préstamo, no pudieron porque no fuimos campeones en el 2011, fue Olimpia que ustedes nos ganaron en el mano a mano, la finalísima, en la Copa de ese año llegamos a semifinales que nos elimina Santos Neymar. ¿Qué quiero llegar ya a ese tema? En ese año me fue feliz, la verdad, un año muy lindo con grandes amigos, primer semestre del año llegamos a semifinal Copa, segundo semestre pude ser goleador del torneo, pero ustedes ganaron la Olimpia, ganó la Copa, nos ganan en un mano a mano y ahí fue que no se pudo comprar el pase mío, que había una opción. Pero ya Marcelo te venía a llamar. No, ahí regresé a México y a mi vuelta ahí estaba como para firmar por varios equipos, Cerro Otra Vez, Guaraní, por ahí otros equipos y ahí Marcelo le llama a mi hermano y le pregunta si ya había firmado con otro equipo y mi hermano es mi representante, Julio. Julio. Y Julio le dice, no, pero estamos muy cerca, estamos ahí para firmar con un equipo y le dice, decíle a Freddy que venga ahora, pero estamos a punto de firmar, decíle que venga, carajo, decime cuánto quiere y vení y firmamos hoy mismo. Ahí me llama mi hermano y me dice, mirá Freddy, está así, nosotros no teníamos todavía nada acordado con los otros equipos, había de palabra y podía así. Había algunos sondeos pero no tenía la propuesta concreta. No, ninguna propuesta concreta pero había así sondeos de otros equipos y ahí me dice mi hermano, mirá, mirá que este es un loco me dice por el presidente. Y vos cuando recibes ese llamado porque estando en Cerro tenía, ahora vamos a, en un ratito vamos a ir a, que podemos ir poniendo cuando te presentes. ¿Al poema? Cuando te están presentando y vamos hablando el poema que le ha hecho Recanate ese día, por Dios. Pero sentiste, sentiste presión en venir a Olimpia por la situación esa o no? Presión. Sí, en el sentido de que yo estoy en Cerro, ponle el audio, ¿sabe? En ese sentido presión no porque en Cerro pasé un año maravilloso el 2011. Pasé muy bien. Ahí vamos a escuchar, a ver. A ver. Fue el tercer hijo de Valdomero Vareiro, fanático olimpista, y Amancia Gamarra. Teniendo ya dos hermanos mayores, Rodney y Julio, también fanático olimpista. y dos hermanos menores, Juan Darío y Adán. Recorrió su talento y sus goles por las canchas de Paraguay y el mundo. dos mil dos, doce de octubre, dos mil tres, doce de octubre, dos mil tres, libertad, dos mil cuatro, libertad, dos mil cinco, Saturn de Rusia, dos mil seis, Saturn de Rusia, dos mil siete, libertad, dos mil siete, dos mil ocho, León de México, dos mil ocho, dos mil nueve, UAG de México, dos mil nueve, dos mil diez, UAG de México, dos mil diez, dos mil once, UAG de México, 2011, 65 pagantes. 2011, 65 pagantes. 2011, 65 pagantes. ¿Qué pensabas ahorita ahí? ¿Qué pensabas? Ah, sigue. Qué querés, Marcia. Acá lo dice todo. Pero si vas a pensar, ¿qué hago acá? En un momento sí, porque sabía cómo era Marcelo. Sabía cómo era. Cuando agarraba un micrófono, cuando hablaba en la presa, yo sabía cómo era. Pero bueno, hasta ese punto, aparte, esa vez, para la presentación, fue algo de mentira. Me dijo, le vamos a presentar a Goyo Pérez, que se viene, y atrás de él ahí te presentamos. Ese era, me dijo Marcelo, que no era, lo central no iba a ser mi presentación. O sea, que vos fuiste, de alguna manera, como para presenciar la presentación de Gregor. O sea, también atrás de él, lo más importante iba a ser la presentación del entrenador. Pero nunca te imaginaste una presentación de esa manera. Ni me imaginé, ni me imaginé. Hasta que estuve ahí. Yo me quedo con tu cara ahí nomás, porque era como que, y este loco que todavía no termina de... No, sí, la verdad que me incomodó mucho, porque yo pasé un muy buen año en Cerro. Por ahí, siempre soy agradecido a todas las instituciones que me abrieron las puertas. Y fue un día incómodo, incómodo, muy especial. Tenías, tenías, este, un poquito más de pelo, ¿puede ser? Un poco más, ¿no? Mirá, me decido igual, un poquito más. Mirá que 2012, nueve años pasaron, me decido. Te quedaba lindo así, chico. Ahí estás semejado más a Adam, ¿eh? No, no, estás bien. Ahora, estás bien. Más parecido a Adam en aquel entonces, Freddy. Sí, sí. No, porque hay que decirlo, Freddy no es polémico, él siempre fue muy profesional, eso hay que decirlo. Y estar en una situación, sí, me imagino que es un poco incómodo, ¿no? Porque, a ver, él menciona Cerro de una manera despectiva, y qué sé yo, uno es repetuoso y estabas ahí. Y yo me ponía, cuando vi esto, me ponía en lugar de él, porque yo cuando jugaba, también era muy perfil bajo, no me gustaba mucho la prensa. Ahora, porque, bueno, me ofrecieron un contrato importante, y tuve que aceptar, pero... Y no era broma, ¿eh? Pero, pero, pero bueno, qué sé yo. Zorrito, ¿con quién jugaste así? ¿De los mejores jugadores que jugaste? ¿Y por qué? A ver, ¿qué compañero tuviste de los mejores? ¿Y por qué fui yo? No, bien, excelente, sí, uno de los mejores, Maxi, a tomar la duda. Como persona, como futbolista, Maxi, mi respeto para vos, que te conozco, que te conozco de que llegaste a Libertad. Era, como vos decías, si eras chico, yo estaba en Libertad, yo estaba en la primera y te veía, y uno cuando pinta para crack, pinta para caer. Después no sé qué me pasó. Seguí siendo chiquito, pero aquella vez viniste muy chico y, Maxi, un crack, pintaba crack, Maxi. Pintaba para crack, ¿qué pasó? Y fuiste, no, no, no. Me pinché. Igual acordate que soy el primo, ¿eh? Qué loco, no, Zorrito es un crack. Cuando lo llamo para venir, no tenía señal de teléfono. No había pagado su, no había pagado el crédito, ¿eh? Le decía, sí, crédito, sí, señal. Nada, enseguida aceptó, me dijo, sí, Maxi, vamos. A mí no me gusta la polémica, no me voy a hablar tranquilo, me dice, que llegó que me está dando, ¿viste? Pero, dos finales de Libertadores. Vamos a ir, ahora en un ratito nos vamos a la pausa, te voy a hacer una pregunta, pregunta gancho, ¿eh? Importantísima. ¿Cómo es pregunta gancho? Es una pregunta gancho, yo te hago la pregunta, la gente nos está mirando expectante y no respondés. Después a la vuelta. Tiene un nombre ese juego, te tiras un centro y conectás de cabeza. Claro. Preparate. ¿De cabeza y gol o no? Preparate, preparate. ¿Viste los centros que te tiraba yo o no? Sí, sí, sí. Bueno, no creo que sea tan bueno centro ahora lo que te vas a tirar antes. Le voy a hacer una pregunta y rápidamente, no, no, no respondés y nos vamos a la pausa. Zorro Vareiro, Freddy alias El Zorro, ¿dormís en bola? Vamos a la pausa. Porque la pregunta que te hice era en broma. No nos interesa mucho. No, pero en serio, ¿cómo dormís? Pero... ¿Cómo? Espera, tiene otra pregunta. No, pero cuando te invitó te prometió que por lo menos iba a haber picada, pero bueno. Es verdad, no tenemos... Me prometió eso. Te prometió, pero bueno ya... Me prometió que no te va a faltar nada. No tenemos picada. No va a haber... Vale combustible porque venís de allá de 40 kilómetros. Con razón el primo, ¿no es? El primo, no es él, ¿eh? No le creí tanto la promesa que hizo, pero bueno. Conte que somos amigos, Maxi. No, pero... También es mi amigo, por eso estoy acá. Pará, pará. Yo pensé que le ibas a traer vos a la picada. Yo te dije, venite con algo y nos trajo esta camiseta, papá. Mirá, de paso le decimos a la gente. Zorro Vareiro nos trajo la camiseta de Olimpia. Miren lo que es esto. Qué belleza. Que se pueden... Ahí tienen nuestras redes en pantalla. Ya la van a tener. Arroba América PY. Arroba A24.com.pi. Y mi Instagram, arroba Maxi Biancucci. Arroba Lig Hugo F González en Instagram. Pueden escribirnos y van a seguir ahí las consignas para participar. Vamos a ver qué la producción se ingenia para... Para que la camiseta pueda llegar en mano a usted. Tienen que estar atentos a la semana. Tienen que estar atentos a la semana. No la sigan, ¿no? Que vamos a ir... Ese, si no, la hacemos guita. La ponemos en internet y la vendemos. Zorro, no, en serio, en serio. ¿Cómo dormís? Yo te imagino a vos... Esos pijamas largos, viste. ¿Dormís así o...? Allá no es horario potencial menor, es horario avanzado. Once de la noche, papá. No, ya estamos a la noche. Once y pico, ¿qué hora son? Once y media somos. Están todos durmidos. Mi señora seguro que me está mirando ahí, ya sabes. Decirle a tu señora que no llegás temprano hoy. Después acá nos vamos a por otro lado. No te pones el slip y la musculosita blanca, ¿no? No, no, no. Yo no vendo, Maxi. No, es lo sencillito. Yo te imagino romántico. Sencillito, con mi señora ahí, tranquila. Contala a la gente, zorro, porque ¿sabés qué? La gente te quiere conocer un poquito más. No es solamente fútbol la vida. Sí, totalmente, totalmente. Zorro, zorro barreiro, ¿es romántico? No, no se te gusta. No, con mi señora sí, ¿cómo no? Claro que sí. Pero obvio con tu señora, claro. Claro que sí, claro que sí. Sí, 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 muy romántico con la señora. Bueno, zorrito, querido. Vamos a... Tenemos un juego de la producción arma. Se llama Las cartas de la vida. Vos vas a elegir entre una... Ya le dije que quiero que haya más cartas. Van a poner en pantalla, Ale, cuando ya las tenga, ponerla y vos vas a elegir. No, es como quince, ¿no? A mí me gustaría que haya veinte, pero bueno. Elegiste una, dos o tres, a ver. No hay nada raro. ¿Que elijo una de ahí? Sí. Número dos. Explícame eso. ¿Qué estamos viendo? La presentación con Juan José Zapata de 2011. Había bastante gente, las preferencias. Veinte. Sí. Creo que, si no me equivoco, ese día nos presentamos junto con Johnny Favro. Sí, me acuerdo. ¿Qué fecha fue? ¿No te acordás? No, la fecha te voy a ver. No, no sé qué fecha. Sí, me acuerdo que había mucha gente. ¿Día caluroso? Sí, sí, un lindo día. Sí, caluroso. Mucha expectativa. Sí, sí. Y la verdad que te fue muy bien el Cerro Sol. Sí, me fue bien. La verdad que aparte conocía, tenía muchos ex compañeros de equipo, muchos amigos ya en aquel plantel de aquel entonces, Diego Barreto, Ganso Benítez, jugamos mundial. Muchos amigos ya tenía. Y llegué, me trataron de lo mejor. Desde la directiva me trató de lo mejor. Los compañeros, ni qué decir, los empleaba el club y la gente hasta hoy en día muy bien. Un equipazo, nosotros nos enfrentamos cuando ustedes tenían tres nueve, estabas vos, estaba Sassá. Nani, no, Sassá no estaba. Sassá no estaba. No, no, no. Estaba Nani. Nani. Y había otro nueve. ¿Rorro López no? No, no. ¿Lucero? Estaba Lucero, estaba Nani, estaba Fabro, estaba yo. ¿Qué equipo teníamos? ¿Qué equipo? Ahora vamos a recorrer un poquito el paso por Cerro. A ver, poneme la otra, dale. Ahí está. ¿Uno o tres? La tres. Esta, esa, esta, viene. Explícame esto, zorro. Esto para mí es uno de los mejores, lo dijimos en la previa, para mí es uno de los mejores apodos que tiene un jugador de fútbol. ¿Por qué el zorro? ¿Por este antifaz? ¿Sabés cómo nació? Sí, por ese antifaz. Porque nació en una concentración junto a mi amigo que le mando un fuerte abrazo, el perro Ardini Agaldes. Sí, histórico, histórico. Director técnico de nuestra selección talla baja. Raúl Ardini Agaldes, el perro que hizo de caballo, para que yo sea el zorro. El perro que me hizo de caballo. Y vos te subiste con el alcalde. Sí, sí, sí. Es un día que estábamos así en la concentración al pedo y me dice, Condi me dice, Condi me decían en el 12, por la narice, con Dorito. Condi, Condi, ¿qué hacemos? Me dice, es muy aburrido meter un gol, nos abrazamos, hacemos algo, vamos a inventar algo. La concentración. Y acabamos de llegar de un viaje de Copa Libertadores. Y yo había traído el avión, el bolsoncito ese, donde estaba para dormirte esa cosa que se ponen por el ojo ahí. Claro, sí, sí. Y nada. Vimos un partido y Facundo Saba, si no me equivoco, había festejado un gol así, estábamos viendo la Premier, el Fulham, si no me equivoco, está. Metió un gol, sacó un antifánico y ahí te digo, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso, hago un gol, voy a tener mi ciclista acá, me pongo y voy a hacer mi caballo. ¿Qué lindo, festejo? Imagínate cómo empezó todo. Y ahí te quedó como... Ahí quedó, me dio el caballo y empecé. ¿Ustedes fueron campeones ese año, zorro? Fuimos campeón en el 2002. 2002, sí. ¿2002? Sí. ¿Con Rasle? Con Daniel Rasle. Sí. La osura 2012, pero la finalísima la perdimos con Libertad, tenía un equipazo. ¿No sabías el Conti eso? Sí, 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 en el 12 me decían así, un apodo del Conti. ¿Por qué dejaste de festejar con el...? Eh, parro, Maduro. No, pero igual tenía que hacer, si es Marcarra y Tra. No, pero lo volví a hacer un par de veces más, sí, en el 12. En esa final de Libertadores yo esperaba que Freddy... No, pasó, después pasa, como dice, pasan los años, pasa el tiempo. Otros compañeros, va cambiando de ambiente. Sí, no, uno madura, se da cuenta que hay cosas que no. A ver, la última. Esto es en... Mirá el pelo, Sator de Rusia. ¿En Rusia? Sí. ¿Qué tal la vida ahí? Yo pasé muy bien. Por ahí algunas veces es un poco complicado por el clima, el idioma, la cultura, la gente racista. Ah, mira. ¿Pero racista con quién? Sí, con uno de piel oscura, con los extranjeros en sí. Los rusos por ahí a los sudamericanos no los quiere tanto, porque dicen que van a robarle el dinero para ahí, digan, te van a sacarle, en vez de darle oportunidad a los rusos. En nuestro equipo, por suerte, estábamos muchos sudamericanos. Son muy fríos. Sí, son muy fríos. En mi época llegaban los rusos en su idioma, buenos días. Así el vestuario, ¿entrás? Termino. Sí. Cada uno está en la suya. Todo en sus lugares, no viene a pasarte la mano, ni música. Buenos días. Acuerdo que otro ruso entre ellos bromea y nosotros teníamos nuestro grupo sudamericano. ¿Intentan hablarte español? ¿Cómo? ¿Intentan hablarte español? No, no, no. Un solo compañero estuvo en Rusia, espectacular, un ruso. Mi respeto para él. Él sí. Tenía un diccionario español-ruso y venía, hola, amigo. Venía, él... Quería comunicarse. ¿Aprendiste algo? Quería comunicarse. El resto ni te hablaba. Aprendiste. Hasta inclusive le decían al entrenador, ellos no entienden el idioma, no pueden jugar. Métela a un ruso. ¿Eh? Y siempre jugábamos en el equipo conocido acá de nuestro medio, Pavlovi, Rolfi Montenegro y yo. ¿El Cholo Guiñasuco? No, el Cholo fue como un trueque. Yo fui al Satur y el Cholo vino a Libertad. Ah. Sí. Fue parte de... Porque en ese acuerdo que había mucho... No, el Cholo sí. Yo estuve en la pretemporada con él en Turquía que fuimos, pero él vino para Libertad y yo fui para... ¿Y el fútbol cómo es ahí, Zorro? ¿Cómo se juega ahí? En comparación, no sé, de otros lados. Por ejemplo, acá. Y es fuerte el fútbol ruso. Los centrales son... ¿Vos jugabas de nueve? Yo jugaba de punta, sí. Hay anécdotas, ¿eh? Llegué a un partido a jugar como lateral derecho. Me pone... Yo escuché que Pablo en su momento, Ceballos, dijo que lo ponían de medio. A mí me llegaron a poner en dos partidos. En un partido como casi lateral derecho, como carrilero y en otro volante por derecha. Dos partidos. ¿Pero en el medio del partido o...? No, no, de inicio. ¿De inicio? De inicio, de inicio. Y en los siguientes, sí, con otro entrenador, sí, jugaba siempre en punta. ¿Pero por qué eso? Porque tenían el delantero que era la figura... Estaba Pavlovich. El buitre. Nicolás Pavlovich, el buitre. Que jugó acá en libertad. Y habían otros, sí, sí. Y habían otros delanteros. Pero yo jugué bastante. El primer año jugué bastante. El segundo año sí me costó porque tuve una lesión y jugué pocos partidos el segundo año. ¿Y llegaron a clasificar a una Champions, a una West? No, no, no. No llegamos a clasificar. Estuvimos cerca, pero siempre un equipo que era de mitad de tabla. Siempre mitad de tabla. Nunca peleaba campeonatos, lugares de torneo europeo y tampoco el descenso. ¿Cómo fue para irte ahí? ¿Por qué aceptaste ir a...? Y mira, 2004 me fue muy bien en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Sí. Ganamos la medalla de plata. Y ahí creo que hubieron jugadores que fueron a ver esas Olimpiadas y ahí fue un equipo ruso. Tiró la propuesta a libertad. Que en su momento nuestro presidente era Horacio Hercarte. Sí, sí, sí. En aquel entonces. Y él me había dicho, no quería que vaya. Pero como el fútbol es muy impredecible, tener una lesión y era una oportunidad magnífica. Teníamos una familia humilde y era una oportunidad para dar el salto. ¿Y llegaste a jugar con nieve de cerro? Sí, sí, sí. Llegamos a jugar 25 bajo cero. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Dos años. ¿Aprendiste ruso? Algunas cosas. O sea, ya después se te olvida. Pero el segundo año me comunicaba muy bien con ellos. Porque la vez pasada le hicimos contar a Pablo Ceballos en ruso. Y queremos saber si nos puedes decir alguna palabra en ruso, por favor. ¿Qué? A Maxi, no sé. Una grosería. A ver, decí algo. A Jotunajple. Eso es lo primero que te dice. Los números es lo primero que poder, lo que aprendes. Los números es lo primero. Para que no te cagas. En Rusia, por ejemplo, vas a salir cualquier vehículo. Vos salís a la calle, parás cualquier auto. Cualquier auto es taxi. Cualquier auto. Vos parás. A veces viene un auto Lada, que dirección, que te sale los músculos así. A veces viene un auto un poco mejor. A veces te paran cualquier auto. Te pregunta dónde. Escuta. Yo le decía en el shopping. Que vos te podés subir a cualquier auto. Sí, cualquier auto. Es taxi ahí. Te pone a la... Baja al departamento, estás en la avenida, parás. Cualquier auto se te para, te lleva. Te pregunta en dónde y le decís en qué lugar querés ir. Y te pregunta cuándo, cuándo pagás. Y él le decía, esto es roulette, 100 roulette. Tu viesta es roulette, 200 roulette. Pero eso, vos también podés hacerlo. Sí, cualquier persona. Todos. Anda cero acá en Sudamérica. Te secuestra. Pero en Rusia es así. Yo el primer año no tenía auto. Me manejaba en metro con mi hermano y mi señora. O si no, en taxi. ¿Y vos fuiste con tu señora? Yo fui con mi señora. ¿Esa se quedó ahí o después se vino? No, no, no. Se quedó. Yo me casé para irme. Mi señora era mi compañera de colegio. Y para ir a Rusia, yo fui a hacer como una prueba antes de firmar el contrato. Antes del casamiento. Fui a Turquía, sí. Y ahí estuve. Me fue muy bien en la prueba, digamos. Fui como para probar otra vez. No era que ya me compraron, que ya firmé. Fui a hacer tres amistosos y los tres amistosos hice goles. ¿Esa música es rusa? ¿Qué música pusieron ahí? Moscú. No, no. Bueno, ahora que estamos con el tema musical, tráeme el micrófono que Zorro va a cantar. El ruso va a cantar. Zorro, pará, tenemos otro juego. Se llama, te tira un centro y conecta de cabeza. Dale, hiciste la primera pregunta. Es como un ping pong. Depende del centro de quién. Si es tuyo, capaz que... Yo te tiraba buenos centros. No te la tocaba nunca, ¿no? De la banca no podía tirarse. No, porque yo estaba en la banca. Vos siempre. Ahí, Maxi. No, no. Yo le pregunté a tu pregunta de que si duermes vos la noche. No, ya le respondimos todo. No, no, se hizo como que chulió un poquito. Como que estoy corto de memoria por eso. A ver, bueno. A ver, Ale. Bueno, vamos con... Esto es sin pantalla. Esto es mano a mano acá. Hugo te va a tirar una y yo te voy a tirar una. Empiezo yo. Repárate. Empiezo yo. Pero, ¿se puede pasar? Se puede pasar, sí. Tratá de no, porque no se acabó. Paso, paso, paso. Son preguntas, mirá, simples. ¿Sabés cocinar? Más o menos. Algunas cosas, pocas cosas. Pocas cosas. Sí. ¿Sabés pelar mandioca? ¿Cómo no vas a ver pelar mandioca? ¿Cómo no vas a ver? Yo no sé pelar la mandioca. Eso. ¿Sabés cómo te ríes? ¿Sos ordenado o desordenado? Muy ordenado. ¿Te gusta el orden? Muy ordenado ya. Hasta que mi hijo, mi nena me dice, Don Perfectim, a mí me gusta mucho el orden. Pero mucho. El desorden es mi contrario. ¿Al dormido lo desrocas? Casi nada. Poco. Siempre me ha dicho, ahora en los últimos tiempos, por ahí llegaba y un poquito, me decía mi señora Minake. Sí, yo pensé que nunca roncaba, pero un poquito. Cuando te bañas ronc... Cuando te bañas con la ducha, ¿cantás? No. Pero escucho música. ¿Te gusta cachaca? Me dijiste que te gustaba cachaca. Me gusta vallenato. Vallenato. Y aquel 2013, éramos vallenateros, casi la mayoría de nuestro grupo, con Herminio, Chano, Manzur, Pitoni. Tererea full, cachaca. Tererea full, cachaca. De vallenato, vallenato. ¿Bronco de cachaca o no? Bueno, te fui ya de bronco. A mí me gusta más la música vallenata, vallenato, chiches, diablito, binomio de oro. Ángeles Charlie. Lalo y los descalzos. Lalo y los descalzos, le meté todo ahí. ¿Sos fiestero? No. Por eso, no sé ni bailar. Tenía una meta en mi vida que era ni a los 15 de mi compañera iba. Muy poco, pero fin de año con mi señora, con grupos selectos de amigos. Sí, pero no, no, soy fiestero. ¿Rubia, morocha, pelirroja? Rubia y ojos claros. Mi señora. ¿Mujeres paraguayas o extranjeras? No, no, paraguayas. Ok, ok. Y más hitabueñas. Antes de esto. Antes de esto. Mañanero, fiestero o nochero o nunca. Nochero y mañanero. Mañanero es lindo, ¿no? Claro. Después de tener el día, relax, estás de buena. Iniciar el día con el pie derecho. Con el pie derecho, es así. ¿Comida favorita? ¿Uno o no? Lear dos. El tallarín y polenta. Tallarín y polenta. Qué raro que nos asadera o no. También, ¿cómo? Pero el tallarín. Tallarín es de toda la vida. Mi abuela, que ya está de cielo, mi mamá, mi señora. Tallarín, número uno. Tallarín. Ya sea de carne de res o de pollo. Pero tallarín. ¿Cómo tallarín de carne de pollo? No, y tallarín de gallina casera o... ¿Tallarín no son fideos? Son fideos, pero tenés que acompañarle con carne. Con carne de pollo. No sé, dice de carne, Maxi. Dice de carne roja. Pero, ¿vos amasás el fideo? Mirá la cara. No, porque mi abuela amasaba. Él te quiere llevar por la... Mirá la cara, me conozco a él. No, ¿amasás el fideo? Te dije que cocina nada, más de si poco. Bueno, te la cambio. ¿Te gusta casero? ¿Que te haga tu abuela o en su momento? Sí, totalmente. Eso era impagable, ¿no? Totalmente. Eso no tiene precio. Con la ollita ahí, con la leña ahí. Y vos veías que se secaban los tallarines cuando ella amasaba, ¿no? Impresente. Es que se ríe, güey. ¿Cómo ves cómo se secan los tallarines? Porque mi abuela amasaba los fideos. No, domingo ya. Mi abuela se levantaba temprano, amasaba los fideos, los cortaba y los dejaba secándose. El tallarín se tiene que secar. ¿Saben, chicos, o no? ¿Alguien sabe en producción si el tallarín se tiene que secar? Espagueti. Se seca, se cuelga y se seca. Me va a decir que no sabés eso. Bueno, capaz que te gusta del paquete. Sí, claro. El casero es rico. Yo me acuerdo de mi abuela. La salsa casera ahí, sí. Me acuerdo cuando mi abuela hacía los fideos. Era impresionante. Tenemos unas últimas preguntas, nos dicen. ¿Qué? ¿Metiste trompada alguna vez? Una vez en mi carrera. Una vez en el fútbol. Y justamente con mi amigo el perro Arvinialde. En una pretemporada. ¿En serio? Sí. Estábamos los dos que salía una pretemporada. Viene un reducido ahí. Nos agarramos ahí una patada, otra patada y nos metemos. ¿Quién ganó? Empate. Los dos no nos alcanzamos. Terminó la práctica y viene el rally y nos dice. No nos sacó. Terminó la práctica. Estiramos y dice. Bueno, ¿ahora quieren? Dale, hagan una ronda. Vengan otra vez. Tómense a trompada. ¿Sabes por qué? Nos miramos así con el perro y ya no. ¿Sabes por qué me río? Porque nos están diciendo las preguntas acá. Y esta pregunta que viene ahora. Te digo, está a tu cargo. No, te preguntas si sos loro. La pregunta es si sos loro. Vos sabés que muchos compañeros me consideran loro. Pero yo no me considero loro. De fondo todos son un poquito. Un poquito, un poquito. Pero la verdad que yo no me considero loro. Tengo, yo tengo la última palabra siempre en mi caso. Muy bien. Sí, mi amor. No hay problema. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Lo confías, Máximo, en tu cara así? ¿Cómo te pones su cara? No lo entendiste. Yo siempre tengo la última palabra. Zorrito. Sí, mi amor. Zorrito, ¿te llegaste a pelear con un director técnico? ¿Discutiste a punto de llevarte a las trompadas? No, no, no. ¿Alguna decisión? Sí, pero hay de todos. Entrenadores. Sin dar nombre, hubiera entrenadores que por ahí sí. Uno siempre uno se lleva mejor, tiene mejor relación. Con otro mantiene un poco esa distancia, digamos, de entrenador, jugador. Qué cosa que tiene que ser así. Pero jamás. Bueno, nos queda, vamos a repasar después de la pausa. Vamos a repasar la semifinal de Cerro. Quiero que hablemos un poquito de eso. Así que, bueno, nada, vamos a la pausa. Y enseguida volvemos con el Zorro Vareiro, señores. Bien, seguimos aquí en la noche de sábado con nuestro gran invitado Zorro Vareiro. Miren la hermosura que nos trajo la número 7. Era mi camiseta la número 7, ¿eh? Me la sacaste el número. Que vamos a estar regalando a través de nuestras redes. Así que le invito a seguir. Arroba América PI. Arroba A24 con PI. Y arroba Maxi Biancucci. Arroba Lick UOF González. Síganos que van a estar ahí viendo a ver cómo hacemos para regalar la camiseta a los seguidores del canal. Maxi, ¿puedo decirle algo a Freddy? Ahora que miro nomás la camiseta alternativa. Freddy, yo siempre dije, ¿es Tiberacú? Es la indumentaria de Olimpia cuando usa la camiseta tradicional, pantaloncillo negro y media negra. Casi nunca ganan los clásicos. Tiberacúe. Eso no existe. Tiberacúe en la cabeza de cada uno existe eso. Pero casi siempre los clásicos cuando usan así pierden Olimpia. No, no, no. Esos son cábalas uno que lleva mucho en cuenta. Para mí en lo personal respeto mucho. Para mí no tiene nada que ver. Así como habían dicho que, no sé, nosotros en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, en Atenas, habíamos jugado con la camiseta amarilla, ganado casi todo ahí. Estuvo de moda esa camiseta. Sí, me acuerdo. Lo que sucede es que cuando los resultados no se dan, tenemos que encontrar un culpable o algo que no funcionó. Así mismo. Los Atenas, fue muy lindo. Vamos a repasar lo de Cerro. que, bueno, jugaste la semifinal contra Santos. Y vamos a repasar lo que fue. ¿Qué año fue? 2011. 2011. Mirá lo que es la cancha. Explotaba, ¿eh? Impresionante. La antigua olla. La antigua olla. La vieja olla, ¿eh? Miren lo que es el recibimiento. Tenemos audio, Adele, para... Fue extraordinario, Pacerro, la cancha. Señoras y señores, atiendan este recibimiento. Te escucha, Adele, ¿verdad? Nuestras voces. Sí, jugué las dos semifinales, jugué de títulos. Allá perdimos uno a cero. ¿Qué siente el jugador cuando entra a un estadio de esta edad? Ah, impresionante. Impresionante. La verdad que... Hoy en día, por el tema de la pandemia, todo eso, qué triste ver partidos con estadios vacíos. Esto es lo que le da color, le da alegría, le motiva a uno jugar con estadios así llenos. Y decime una cosa, zorro. Ese fue el santo de Neymar. Sí. ¿Cómo lo viste ahí de cerca? Era... Volaba, volaba. ¿Sabés qué buen duelo fue con Iván Píriz? Iván Píriz ahí, Iván Píriz. Iván que apenas estaba... También tenía, no sé, tendría 20 años seguro que tenía en aquel entonces. Era mitad. Sí, y con Neymar el duelo que era impresionante los dos. Neymar con Iván Píriz. Porque fue, la verdad, fue un partido bastante parejo. Y, bueno, al final se le escapó por esas situaciones de los errores que suceden en el fútbol. A ver... Lo de Barreto. Sí, hay nervios, hay la atmósfera misma. Cuando vos, en esos tipos de partidos, zorro, ¿cómo vos entrás a la cancha para tener la tranquilidad? Porque no te podés pasar de revoluciones porque te van a echar, metés una patada, y no podés estar muy abajo en la energía porque estás dormido. Entonces tenés que tener una energía justa, ¿verdad? Es así, Maxi. Aparte de vos, estuviste en la cancha, ¿sabés? Como nos tocó partidos importantes, nos tocó partidos de este nivel que jugar una semifinal. Y la verdad, uno como persona, como ser humano, siempre está ahí metido, queriendo hacer lo mejor para tu equipo. Los días previos uno vive, siente. Existe esa presión, digamos, porque un país, un pueblo está atrás de eso. En este caso particular, perdimos uno a cero, jugamos muy bien en Brasil. Por ahí un gol nos iba a venir bien y esto nos liquidó, el gol tempranero. Porque metiendo uno de ellos, teníamos que ganar tres a uno, teníamos que hacer tres goles. Eso era lo que teníamos que cuidar. Que no nos hagan goles jugando acá. Y nos entró, muy pronto nos entró el primer gol. Empatamos tres a tres, metimos los tres goles, pero no nos alcanzó. Vos sentiste la piel azulgrana. Ya hablamos todo limpia, pero mirando un poco a cerro, porque todos los hichas piden en la Copa Libertadores. Llegaron a una semifinal en aquel entonces, yo me acuerdo que había mucha ilusión de llegar a una final por primera vez y ganar la Copa. ¿Por qué cerro no puede ganar la Copa Libertadores hasta ahora? ¿Qué explicación se puede encontrar a eso? Sí, bueno, la verdad que uno como futbolero tiene que ver ese aspecto. Yo pienso que en algún momento va a llegar esa oportunidad. En ese entonces, en el 2011, teníamos un gran equipo. Teníamos un gran equipo en todas las líneas. Teníamos recambios, teníamos buen equipo. Y se nos escapa por cosa del fútbol otra vez. Porque allá en Brasil jugamos muy bien. Capaz que por ahí metiendo un gol íbamos a venir más tranquilos. Porque fuimos y no hicimos goles, perdimos 1 a 0. Y acá al entrar de un gol tempranero, ahí te liquida todo. Yo creo, yo tengo un pensamiento, ¿no? Yo creo que, a ver, yo estoy identificado con Olimpia, estoy identificado con Luque por mi pasado. Con Cerro siempre fue rival, pero obviamente tengo muchísimo respeto. Y para mí, Paraguay, se merece tener más campeones de Libertadores. Sí. Cerro Porteño se merece tener una Copa. Libertad, Guaraní, que han llegado cerca, Nacional mismo. Hay, falta Copas Libertadores acá porque es un país extremadamente futbolero y falta más Copa América. Paraguay necesita tener, a ver, ¿cuántas tiene? ¿Dos Copas América nomás Paraguay? Sí, dos Copas. Y es un país extremadamente futbolero. Sí. Contra Uruguay, que creo que tiene 30, que es el máximo ganador junto con Argentina, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces digo, ¿qué nos pasa como selección? ¿Qué nos pasa como fútbol en sí? ¿Qué podemos mejorar, zorro, para que podamos tener más competencia? Qué buena pregunta, Maisy. Hoy en día, como estábamos hablando fuera de cámara, que los brasileros están armando equipos muy fuertes. Está yendo otra vez jugadores clase A de Europa, jugando acá. Pero yo pienso por ahí, siempre le digo a mis amigos, siempre le digo a mis compañeros, que nos falta creer un poco más en nosotros. Vos sabés, Maisy, conoces cómo a veces la mentalidad, no de todos, pero a muchos paraguayos les falta autoestima, les falta creer más. Como, bueno, vos que sos argentino, te digo, Maisy, la moral... No, siempre hablamos de eso. No, siempre hablamos de eso, pero es verdad, nos falta creer más, confiar más en nosotros. No somos menos que ningún otro país. No somos menos. Es un país pequeño, pero Uruguay es el caso. Más chico de Paraguay y tiene jugadores clase A jugando en los mejores fútbol del mundo. Nos falta creer un poco más en nosotros. Freddy, vos dijiste una palabra muy importante. Brasil trae jugadores, digamos, rimbombantes, ¿verdad? Pero acá también lo que pasa en el fútbol paraguayo, a mi parecer, es que los directivos ven al fútbol como un gasto y no como una inversión. O sea, esa mentalidad me parece que... Creo que hay que empezar por eso, creo yo. Y, mirá, si es que le podés traer a Diego Costa, si le podés traer a Hull, imagínate, tenés que tener... Es imposible aspirar a esos jugadores acá. Yo creo que lo que sucede con Brasil es mucho dinero, mucha gente poniendo plata. Entonces, me parece que ahí, el día que acá en Paraguay hagan sociedades anónimas, que inviten a los inversionistas a tomar cuenta de los clubes de una manera transparente, vamos a tener equipos muy competitivos porque hay dinero. Ya tenemos que irnos realmente. Nosotros estamos llegando al final del programa, la verdad que se pasó volando. Maxi, ¿puedo hacer un pedido rápido, zorro? Ya que nos despedimos, haz cena, por favor, en la cámara. ¿La seta del zorro? Por favor, acá tu cámara, tu cámara. Ya lo hizo Maxi, ahí. Emilio Martínez decía que hacía así, con la S. Aplauso enorme para el zorro. ¡Bravo, zorro! Te quiero, amigo. ¡Bravo, bravo! A Maxi. Bueno, nos vemos próximo sábado, 23 horas, Maxi con Vos por América. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!